Una dinanza rápida, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto Bueno, hay muchas. Para empezar, la serie animada arma la acción del latigazo en diferentes valores de planos con distintos ángulos. Tenemos un plano del señor alejándose, un primerísimo primer plano como plano reacción, un inserto de la acción en sí que genera anticipación, uno del ataque en sí que es acompañado por un efecto de música ascendente que se corta cuando se da el golpe para dar paso al siguiente. Un plano donde no vemos la reacción directa, pero se genera cierta tensión y misterio para lo que se viene. Bien, ¿tantos deseos tienes de aprender? Pon atención. Esa reacción directa. Y ahí, con esta introducción, empieza la pelea. Hay un trabajo desde el montaje, desde el ángulo de los planos e incluso desde el sonido o el abordaje del espacio. Comparémoslo a esto. Go back to the healing huts with the other women. Donde el esquema es mucho más televisivo. Y este rasgo está presente desde los primeros segundos de la escena. En la versión animada hay movimiento, personajes desplazándose y planos con angulaciones complejas y expresivas, mientras que en el live action es lo contrario. Es decir, hay un plano de establecimiento general donde se ve el espacio, y luego planos contra planos y listo. También todo ocurre en un eje más plano, como si fuera una pelea de Street Fighter. Están adelante enfrentados los dos personajes y, atrás, el público. Lo que es irónico porque, siendo una animación en 2D, la versión animada tiene más profundidad en el espacio que la acción real. Si es los planos, son todos planos contra planos donde no hay una construcción del timing. La acción no tiene una anticipación y no hay una tensión en la reacción. Todo está resuelto en primeros planos con un fondo desenfocado, incluso se corta a planos reacciones de terceros con cara de preocupada para enfatizar el dramatismo. Todo es bastante más perezoso desde la realización, porque se filma la acción de la misma manera que filmarías una conversación. Y también lo es desde el sonido. La música de Avatar parece hasta diseñada para este momento específico, y por eso me tomé el trabajo de diseccionarla paso a paso. Hay un ascendente de tensión antes de la primera invitación de la pelea. ¿No vas a pelear? Un silencio entre las líneas de los personajes, con un golpe grave que enfatiza la frase que despierta el enojo de Katara. Vuelve a tus quehaceres de curación con las mujeres a donde perteneces. Y, por último, un crescendo que se corta abruptamente por el golpe del latigazo. Además que el diseño de la música, como pasa a lo largo de toda la pelea y de toda la serie, están construidos a partir de instrumentos asiáticos o africanos, lo que en la serie original era una herramienta fundamental para transportarte desde el sonido a ese mundo. Comparado a todo este diseño sonoro, en la serie de acción real parece que simplemente colocaron la banda sonora de la serie y listo. Lo que le quita toda expresividad al momento, que en la serie original tiene un toque más simpático y a cada uno bastante más solemne, porque la solemnidad siempre es más fácil de construir. Incluso el sonido del latigazo en sí, si lo comparás, tiene hasta matices. Los personajes no parecen tanto utilizar los elementos como una extensión de su cuerpo, porque en la serie animada Katara parece que le está dando una cachetada al viejo. Más bien acá la pelea consiste en tirarse agua. No se usan creativamente los poderes, ni hay una relación con el espacio. Entonces, dijimos que tenemos que encontrar un consultor, como alguien que es un experto en artes marciales. Brian Konietzko, creador de la serie, contaba que para cada pelea eran ellos mismos los que se tomaban las imágenes de referencia, probando e implementando planos imposibles, movimientos inesperados, ellos mismos funcionando como standings. Y lo hacían todos con este tipo, que era su asesor de artes marciales quien estableció una lógica para cada elemento. Los de fuego, por ser más agresivos y determinados, iban a tener movimientos sacados del shaolin del norte a puro puño cerrado y posiciones incisivas. Los del agua, del Tai Chi, por su suavidad y su fluidez. Los del aire, del Bakua, donde hay dinamismo en movimientos circulares y recorridos en espiral. Los de la tierra, están basados en el Kung Gar, un arte marcial donde el centro de gravedad está siempre por lo bajo para una mayor estabilidad y movimientos más estables y tiene siempre golpes directos de recorridos rectos y concretos. Toda esta búsqueda no es solo una manera de darle más dinamismo a las escenas de pelea, sino que es una forma de generar una identidad en las naciones. No solo por sus colores, o por sus formas, o por su arquitectura, sino por la manera de accionar y relacionarse con su elemento específico. Le dota un carácter a cada elemento y cada personaje. El problema no es que en la serie de acción real esto no exista. Hay una intención de bocetarlo, pero se desdibuja bastante. Obvio la animación es un lenguaje que se presta mucho más a acentuar estos movimientos porque uno de sus principios es la exageración, pero desde la dirección de acción real lo único que estoy seguro es que fragmentar tanto por montaje la escena no es una buena manera de llevar estos conceptos a la práctica. Más cuando buena parte de las veces el foco está puesto en los rostros o la acción no se ve en un plano amplio, sino en planos bastante cerrados. Además que en la serie se trata más el manejo de los elementos, como si fuera magia y no tanto como un arte marcial o extensión del cuerpo. Ahí tenés a los del fuego con las manos abiertas como si te estuvieran por tirar una maldición gitana. El problema de esta adaptación no es que no se parezca a la versión original porque eso la verdad que a esta altura del partido no creo que sea relevante, pero sí peca de ausentar todos los rasgos que hizo interesante a la serie original en un primer momento. Básicamente porque para mí tiene un problema que es un exceso de narratividad. La serie está demasiado preocupada por contar su historia, pero muy poco preocupada por construir su mundo y sus personajes que eran el principal atractivo de Avatar en un primer lugar. El primer capítulo de Avatar dura 20 minutos y ahí ya tuvimos momentos como estos. Porque sin fuerza, ¿cómo podríamos llamarnos hombres? De acuerdo, pero antes de todo eso terminaré mi pato asado. Creo que él tiene mucha sabiduría. ¿Cómo lo ven? Me le hemos apegado a esto. La serie no estaba preocupada solo por contar una historia, sino por construir unos personajes que, más o menos desarrollados, eran entrañables desde un primer momento. Son cosas como estas las que te hacían generar algún tipo de apego como espectador. Algo tan sencillo como ponerle un poco de humor a la cuestión. Que obviamente si lo sacás la historia sigue igual, no son fundamentales para la trama. Son inútiles en un sentido narrativo, pero útiles para la construcción de mundo y personajes. El problema es que la serie descarta todo lo que no es útil a la narrativa. Pero más allá de todo eso, hay un aspecto que es el que me interesa hablar hoy. Y tiene que ver con estos planos que ven en pantalla. Que estoy seguro que por las cosas que comentaba en la introducción del video, ya la mayoría debe saber a qué me refiero. Si por algo se caracterizó, la serie original fue por explotar la animación al máximo. Y con esto dotar de dos elementos importantes a sus personajes y mundos, de los que la adaptación de Netflix carece. Expresividad y, sobre todo, identidad. Lo primero es fundamental para cualquier historia, pero lo segundo es esencial para una historia como Avatar, que es uno de los mejores ejercicios de construcción de mundo que he visto en la ficción y donde el antagonista principal es la propia guerra en sí. Es decir, el estado del propio mundo. Siendo el discurso de la serie casi que una moraleja en favor de la coexistencia de la diversidad cultural. Es por eso que hay un esfuerzo tan importante por construir la personalidad de cada una de las naciones presentes en la serie. Todo surge de la pregunta principal de cómo se le da vida a un universo así. Y quizá este impulso nazca del propio origen del protagonista, que era un boceto en un cuaderno de trabajo donde estaba acompañado por un perro humanoide y un mono robótico, que más tarde mutarían en Momo y Apa. Estos personajes iban acompañados por notas que parecían pensamientos desdibujados de alguna mente creativa que decían cosas como estas. Un niño agricultor. Pastorea mamuts flotantes. Son como manatís gigantes, pero no lo hace por leche o comida. Se mueve por los cielos y por las nubes. Es muy travieso con los habitantes de la tierra. Es una rareza. Quizá vive en las nubes, nómade. La flecha tatuada en la cabeza es para que los manatís confíen en él. Y lo más interesante para mí de este fragmento es la parte final, donde se justifica la apariencia, el diseño en sí, de este personaje. Casi como si en Avatar la regla fuera que todo acto creativo tenga que venir acompañado por una pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una flecha en su cabeza? ¿Por qué este tipo tiene la cara quemada? Ambos rasgos principales de los protagonistas remiten a lo mismo. Una marca de un pasado acompañado por traumas que impone sobre sus hombros una misión y una identidad que no desean. La serie animada no entiende la estética como algo separado de justamente la identidad. Por eso cada vez que Zuko cambia de vestuario está atravesando un nuevo estado mental. Un traje anticuado de soldado que hasta suena pesado a diferencia del de su hermana para cuando es un desterrado. Uno blanco para cuando es neutral en la guerra que se libra. Uno rosado para cuando está en una etapa de transición. Negro para cuando no tiene una identidad concreta ni nación. Y retoma su paleta original luego de la redención. Pero esta vez con colores un poco más saturados y con ropas bastante más ligeras. Como si por fin se estuviera sacando el peso de los hombros. Los gestos característicos de los personajes no son solo narrativos. Son también visuales, especialmente referidos a la dirección de arte. Que impregna desde el diseño de las locaciones, el atrezo o decorado, los gráficos o ilustraciones internas de la serie, la construcción de los personajes en sí o los props de los mismos o sus objetos. De ahí el motivo a que los personajes de la Nación del Fuego sean siempre diseñados en base a formas triangulares y líneas diagonales. Que son comunes a los personajes que quieran representar el desequilibrio o la amenaza. Porque siempre las líneas torcidas o las formas puntiagudas generan esa sensación. Es una sociedad que está entrando en su etapa industrial. Donde la determinación es fundamental. Y de ahí sus formas incisivas y su relación con el entorno. Son los que en definitiva desbalancean el mundo. Tanto por haber exterminado a una nación entera. Como a nivel medioambiental. Por eso sus texturas son siempre metálicas. Contrario a las otras naciones que parecen poder relacionarse bien con el entorno. Ya sea utilizándolo a su favor o tomando una distancia respetuosa. Ellos, en cambio, lo corrompen. Y esta cuestión de las líneas y el diseño pasa con todo. Partiendo del ícono de la propia nación en sí. Los vehículos. La arquitectura. En especial los edificios ligados al poder. Los objetos o props de personajes. O los espacios vinculados a la realeza. Que son siempre más ostentosos que un video de trap. Porque intentan resaltar su poderío económico o militar. En este sentido, la dirección de arte se posiciona en un sentido opuesto a la de los nómades aire. Sus colores en sus uniformes están en proporciones invertidas. Y así, si el fuego es determinación y agresividad con formas triangulares. El aire representa el movimiento y el desapego. Que son prácticamente los valores principales de los nómades. De ahí que el diseño de Ang esté en función de resaltar estas dos cualidades. Con sus líneas que generan la sensación de movimiento. O su poncho, o no sé cómo se llame. La tela esa que tiene. Que al hacer aire y control resalta sus acciones. Y en este sentido también todos los espacios de los monjes están acompañados justamente por líneas. Con formas dinámicas que exaltan el movimiento porque esa es su esencia. Dinamismo y desapego. Algo similar ocurre con la tribu del agua. Su arquitectura, sus vehículos u objetos. Tienen formas curvas y motivos circulares representando el cambio. Además que las formas curvas siempre transmiten más sensibilidad. Que está relacionado a su vida en comunidad. Y esto contrasta diametralmente con los personajes o lugares del reino tierra. Que son prácticamente su antítesis. No son sensibles, son duros. De ahí que se caractericen por líneas rectas, formas cuadradas. Y básicamente que las cosas funcionen y no mucho más. Es decir, no desarrollan una búsqueda estética por la espiritualidad, como los del aire. Una por la ostentación, como el fuego. O una por la sensación de comunidad, como las del agua. Son más pragmáticos. Y obviamente con este mini análisis no descubrí la pólvora. Ahora bien, no digo que desde lo narrativo no se le dote de una identidad a las distintas naciones de la serie en la versión live action. Porque creo que sí se hace y que en algunos casos hasta se aportan nuevos matices interesantes que en la serie original no estaban ahí. Pero menciono toda esta cuestión de la dirección de arte porque es justamente donde está el problema en The Last Airbender de Netflix. En la dimensión visual. Mientras veía la serie me parecía increíble la cantidad de absurdas de primeros planos de los personajes que habían todo el tiempo. Pero no solo por el valor del plano en sí, que era bastante aburrido porque parecía que estabas viendo un programa de entrevistas. Sino por la forma de estos planos, que siempre respondía a un mismo esquema. La misma composición con el rostro de un personaje prácticamente frontal a la cámara. Siempre iluminado de la misma manera. Es decir, sin ninguna pretensión o una búsqueda estética. Siempre con una luz general plana y difusa. Lo que hace que las sombras tiendan a ser bastante más blandas y parejas. Como las de un reclame de perfume. Lo que vuelve también la imagen bastante más plana y aburrida también en términos fotográficos. Y donde es incluso hasta difícil de identificar de dónde proviene la luz. Generalmente con muy poca direccionalidad. Esto, claro, porque iluminar así siempre es más fácil y más barato. Y más cuando tenés que trabajar con muchas pantallas verdes. Este tipo de iluminación es mucho más práctica a la hora de trabajar en postproducción. Y con los fondos pasa lo mismo. Se trabaja con poca profundidad de campo. Que quiere decir que todo el fondo está muy desenfocado. Y listo. Todo se ve igual. No importa si estás en la tribu del sur, del norte, de la nación del fuego, tierra, mundo espiritual, arriba de apa o en el medio del bosque. Y esto es una lástima porque estamos hablando de que la serie original es justamente lo contrario. Si por algo se caracterizó fue por explotar su medio al máximo y prácticamente revolucionarlo. Porque hasta ese entonces no existía una serie occidental con una animación de esas características. Y con esto no me refiero a una crítica al primer plano porque no es algo del primer plano en concreto. Es más bien a la pereza a la hora de dirigir la serie. Porque el primer plano se usa para todo y también lo usaban en la serie original. Pero los animadores no abusaban de la herramienta y se rompían la cabeza para jugar con nuevos ángulos o movimientos de cámara. Y en especial mostrar a los personajes en relación con su entorno. El espacio en la serie original es fundamental porque es lo que conforma la identidad de cada lugar. No puede ser un fondo desenfocado que parezca sacado de una página de stock footage. Y esto pasa con la construcción de todos los lugares. Basta con ver cualquier pelea o plano en algún lugar que no esté tan explorado. Y vas a ver que la construcción espacial y lo que se aprovecha el espacio en sí es nula. Y esto lo que hace básicamente es construir un universo muy pobre. No alcanza con colocar un plano impresionante de la ciudad que sea un calco de la serie original. Porque para eso pasas la versión de 2D a una inteligencia artificial y te lo hace. Lo que tiene que ser el cine para escapar al formato televisivo es justamente meterse en los pasillos de esa ciudad. Y eso implica que cuando los personajes están presentes, la ciudad sea un personaje más de fondo del plano. Después de todo, lo que siempre me llama la atención cuando vuelvo a revisitar algún fragmento de Avatar. Es el hecho de que la guerra, siendo el elemento principal de la historia, no está abordada de forma tan directa. Es decir, pocas veces tenemos un contacto directo con ella como espectadores. No vemos, por ejemplo, mayoritariamente a Maestro Zawa peleando contra Maestro Fuego en el frente de guerra. Pero sí vemos la ausencia de esos Maestro Zawa y lo que implica. Es casi como si la guerra estuviera construida como si fuera un sonido en off, en el fuera de cámara. Como un ruido de fondo que escuchamos constantemente pero que no lo vemos. Vemos más bien sus consecuencias, como corrompe a los personajes y su mundo. Y eso es imposible lograrlo en una serie donde el foco está solo en lo que pasa en frente de cámara, pero se olvida de lo más interesante. Ese mundo desenfocado a espalda de los personajes.